Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este rincón del estudio de la Palabra de Dios. Es para mí una alegría estar con ustedes una vez más y así juntos poder abrir su Santa Palabra. Espero que al abrirla podamos encontrar gozo, paz, alegría y sobre todo una luz que nos permita caminar por este sendero de la vida. Hoy quiero mandar un saludo del todo especial a Rosaura Gómez. Ella se encuentra en Puerto Rico y está de cumpleaños. Su hermana Sixta Gómez le manda un abrazo muy pero muy grande y este ministerio también. Que Dios pueda bendecirte en este día tan especial y que puedas disfrutarlo a lo grande. Esta mañana la matutina de jóvenes nos trae la historia del bebé que iba a hacer partido. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes capítulo 3 verso 25 y leamos Partan en dos al niño que está vivo y denle la mitad a esta y la otra mitad a aquella. Las dos mujeres llegaron hasta el trono diciendo lo mismo, el niño es mío. Salomón manda partirlo al medio. Una vez leí un comentario que me pareció muy interesante, el autor decía que esta historia se la puede leer desde varios puntos de vista. Por ejemplo, ver a Salomón como un representante de Dios. Él te acepta como eres y te ofrece todo el tiempo que necesites para plantearle tus más profundos problemas. Ninguna de las dos mujeres tenía nada para ofrecerle al rey como tú y como yo, pero él cuida de los mínimos detalles de tu vida. El interés de Dios por ti va mucho más allá de tu currículum y de tu cuenta bancaria. Supera tus límites sociales, familiares, académicos y económicos. Él se hace cargo de tu vida. El mismo autor decía que, por otro lado, Salomón podría ser un representante del enemigo de Dios, que nos da como solución partir el niño. La idea es no entregarte por completo solamente la mitad. La mitad del sábado, comúnmente hasta que termine el sermón. Luego, la tarde es tuya. La oferta que el enemigo intenta que compres es que ofrezcas la mitad de tu vida en el altar. Medio bebé no vale de nada, media entrega tampoco. Medio bebé es igual que un bebé muerto, media salvación es igual a perdición eterna. La cuestión es que el enemigo te intenta convencer de que medio bebé es suficiente. No necesitas dar lo mejor. Con la mitad de tu esfuerzo en el trabajo es suficiente. Con la mitad de tu fidelidad para con tu familia es bastante. Con la mitad de tu adoración es aceptable. En la aritmética divina, la mitad es igual a nada. Tú sabes de eso. Vivir a mitad es el certificado de pobreza espiritual. Vivir a la mitad es el diploma de fracaso. Sabes que Dios no quiere eso para ti. Sabes que Él hizo, hace y hará todo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Menos que eso no deja conforme al cielo porque tú no fuiste creado para conformarte con mitades. Querido joven, que esta mañana tú y yo podamos comprender que las cosas deben ser totales para Dios. Que podamos entregar nuestra vida entera a nuestro Padre Celestial y poder ser felices para siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!